Ahí va la nuestra, vamos con Niveldy para el primer lugar, Estados Unidos con Mason, se ha colocado en el primero, pero Niveldy atrevella, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, Diego, Diego, creo que ha ganado, y si no ha ganado, pero ahí está Venezuela peleando, y creo que es muy difícil, tendrá que haber el photo finish, Sí, 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 oro, 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 aunque ahora allí va la representante de Estados Unidos, pero yo creo que Venezuela, tenemos el oro, oro para Lisbeth Rivera, oro para Venezuela, nuestra tercera campeona paralímpica, y la segunda en menos de 20 minutos, hoy llora con ella 30 millones de venezolanos, Oro, oro para Venezuela, el oro, ahí está la final, Venezuela tiene la medalla de oro, Venezuela, segunda medalla de oro en menos de 20 minutos, hoy se impuso el tricolor nacional ante la bandera estadounidense con el oro de Niveldy, El photo finish decidió, y Venezuela en el salto final, Venezuela consigue la medalla de oro, qué jornada extraordinaria para el país deportivo, Este día no puede pasar por debajo de la mesa, en Venezuela deportiva, alcanza dos medallas de oro, Anoten el día, el día 31 del año 2021, dos medallas de oro, Barri, tuvieron que pasar 13 años, para que lograra la segunda medalla de oro, y en menos de 20 minutos, llegaron dos, ¡Gracias!